¿Cómo fue el triunfo? Estamos bien, contentos por el resultado. Teníamos que conseguir el triunfo y bueno, creo que fue importante. Pero bueno, ya pasó, ahora tenemos un partido el sábado y estamos pensando en eso. Sí, sí, creo que un poco el sentimiento ese de necesitar los tres puntos. Creo que error de nuestra parte de tratar de mantener ese 1 a 0. Quizá si atacábamos un poquito más, podíamos hacerle el segundo. Pero bueno, a pesar de eso, creo que si bien no hicimos muy el segundo tiempo, tampoco tuvieron chance de empatarnos en eso. Entonces creo que al final de cuentas, creo que nos vamos contentos con eso. Sí, sí, un rival muy duro. Por algo creo que llegó a la final de la Copa. Así que bueno, igual como te decía recién, dependemos mucho de lo que nosotros vamos a mostrar en la cancha. Si bien hay que respetar al rival, creo que es muy importante hacerlo lo que tenemos que hacer nosotros. Sí, bueno, eso creo que los jugadores no tenemos nada que ver con eso. Nosotros, la cancha que nos toque jugar, tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Y bueno, creo que eso va más allá de nosotros. Sí, sí, como te decía, nosotros donde nos toque jugar lo tenemos que hacer y de la mejor manera. Así que va más allá de nosotros eso. Sí, sí, muy bien, por suerte. Desde el primer día que llegué creo que me recibieron todo de la mejor manera. La gente creo que es lo más importante en un país y la verdad que desde el primer día me hicieron sentir como en casa. Así que estoy muy agradecido y bueno, espero que todos pasen un gran día. No, no, no te.